¿Qué es el aporte que da la ciudad de Bogotá? Jóvenes vinculados a procesos como pandillas, pero que necesitan una Bogotá abierta que le tienda la mano y la ratificación de que para nosotros es prioritario los derechos humanos de nuestros jóvenes y por tanto las denuncias que hemos hecho sistemáticamente por parte de la Secretaría de Gobierno y del Alcalde Mayor de Bogotá sobre las batidas ilegales que afectan la seguridad de nuestros jóvenes, que son objeto de reclutamiento forzado. Creo que lo que está hoy sobre la paz de Colombia son programas hacia nuestros jóvenes que ojalá lo más pronto posible nos conlleven a tener un servicio social obligatorio para que nuestros jóvenes pobres de estrato 0, 1, 2 y 3, que son los más afectados por el servicio militar obligatorio, tengan la oportunidad de servirle al país, pero sin exponer su vida y arriesgar su integridad física.